La definición del Campeonato Nacional Universitario 2012 Frente a frente, los campeones defensores, Universidad Católica y quienes fueron monarcas en 2010 La Andrés Bello, reforzada por un jinete de Universidad de Chile Un poco nervioso, el equipo de la Católica es un equipo muy bueno El año pasado ganaron, así que voy a tratar de hacer un esfuerzo para tratar de ganar Bien, ayer ganamos el primer partido y ahora nos sentimos preparados, estamos en forma, también los caballos y todo ¿Complicado también en el Real? Sí, al parecer sí, ayer ganamos por dos goles y nosotros ganamos por un gol Somos puros amigos y van a tratar de ganar, pues está complicado eso sí ¿Con historia en estos pueblos qué te parece? ¿Están con fe? Sí, sí, hay confianza en que podemos ganar, pero está difícil ¿Cuántos campeonatos han sacado, han ganado ustedes? Uno, el año pasado ganamos, ganamos el unirse ¿Y el campeonato? Sí, ojalá, ojalá se ve Y están todos los equipos parejos, buenos, entonces, nada, choro, jugamos contra los amigos Entonces vamos a ver qué pasa La gran final universitaria en el Club San Cristóbal de Vitacura Amarillo y azul para la mayor de Blanco Católica Fue un duelo muy disputado que en un principio favoreció a la universidad mayor Llegaron a estar tres goles a uno arriba Mucho público disfrutó de este espectáculo Los campeones vigentes formaron con Agustín Vial, José Miguel Pereira, Martín y Manuel Valenzuela Y Joaquín Lavé en la suplencia La mayor lo hizo con Pablo Villela, Maximiliano Pérez, Pedro Miquel Y el refuerzo al de Universidad de Chile, Raimundo Carvallo Sí, salimos campeones el año antes pasado Tercer, cuarto, todo, todos los partidos muy buenos Estamos entre amigos, entonces, después, asado y le queda el partido en el partido Tras el buen comienzo de los Amarillo y Azul, Católica niveló las acciones Empataron a cuatro en los Chakers finales El equipo cruzado comenzó esta definición con medio gol de ventaja Pues su cuadro suma 10 de Handicap, uno más suma la mayor, 11 El último de los cuatro Chakers fue emocionante Un tanto por lado, igualdad en cinco Pero con ese medio gol de ventaja, Universidad Católica retuvo la corona Los cruzados, bicampeones, del polo universitario Estuvo peludo, sobre todo, con un jugador como Pablo Villela Que juega un kilo, pero jugamos ordenado y eso fue lo importante Peleado, ganaron el Handicap Sí, estuvo peleado por lo mismo, porque también un equipo ordenado y jugaba a los cuatro No, estuvo durísimo y pudimos sacar una diferencia en el tercer Chaker Y al final la aguantamos y ganamos, había penitas por medio Pensaron que le podían ganar, estaba Villela al otro lado Sí, era un equipazo el otro, pero pudimos atajarlo Y estuvo muy parejo el partido, fue por muy poco que ganamos Estuvo bravo, un equipo, muy buen equipo Se nos complicó mucho al principio y al final un par de individuales del cote Y pudimos salir arriba Habíamos ganado el año pasado nosotros, más o menos con la misma base el equipo A ver que se le defiende el título y pudimos hacerlo al final apenas, pero ganamos ¿Han con fe a la vuelta y han traído abajo? Sí, sí, siempre un fe, mucha fe Bicampeones, títulos 2011-2012 para Universidad Católica de Chile José Miguel Pereira el mejor jugador del campeonato Los cruzados siguen al tope del polo, universitario en nuestro país Los cruzados siguen al tope del polo, universitario en nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!